¡Aplausos! 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 Arrau Ekopalí A mencionar su nombre Jesús, tu nombre es poder Porque tu vida es Que estén en la vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh! Para buscar su camino Hacabe también ¿Puedes en mi futuro? ¡Oh, oh, oh! Y yo quiero amor Santo, santo, santo Que todo poderoso Que fue quien es y quien será Cuando hablas yo y yo canto A la madre que te dejes Tu eres mi coro Tu eres mi coro Un abrazo al Señor Un abrazo al Señor, aleluya Un abrazo al Señor, aleluya Vamos a la palabra al Señor Un abrazo al Señor, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Este canto dice, aleluya Dice, aleluya Ok, y vamos a cantarlo juntos Amén No hay nadie aquí Ok Todos, todo el cuerpo del Señor Viene siendo nosotros Vamos a cantar juntos Dice, aleluya Dice, aleluya Ok Ahora sí Aleluya, aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!